Buenas tardes. Vamos a hacer hoy la primera sesión de este seminario de Historia de las Matemáticas del curso 2022, del año 2022, y tengo el placer de presentaros a Pedro José Herrero Piñeiro, que es esenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia, actualmente profesor de secundaria desde 1990 y doctor en Matemáticas también por la Universidad de Murcia. Con la tesis, el anillo mínimo de un cuerpo convexo, algunos problemas de optimización, en el ámbito de geometría convexa, con varias publicaciones en este campo. Su tesis es dirigida por la doctora María Ángeles Hernández Cifre. Pido disculpas por el malentendido con Luis de haber puesto que yo había dirigido, yo cuando lo conocí a Pedro, él ya era doctor a tiempo. Es profesor asociado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia en el área de geometría y topología durante 12 años. Miembro durante 10 años del Grupo de Investigación de Geometría Diferencial y Convexa de la Universidad de Murcia, grupo calificado como de alto rendimiento. Ha participado evidentemente en varios congresos, tanto en esta investigación como en la investigación que está llevando a cabo actualmente en Historia de las Matemáticas. Ha organizado ocho ciclos de conferencias divulgativas sobre Historia de las Matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia, de hecho truncados por la pandemia, y en el Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia. Ha participado también un curso sobre Historia de las Matemáticas organizado por la Facultad de Matemáticas de Alicante. Ha impartido charlas en dicha facultad y en varios institutos. De hecho, participa con otros profesores en divulgar y enseñar la historia de la historia de las matemáticas. Actualmente es investigador de nuestro proyecto, del proyecto de la UPC, del Ministerio de Ciencia e Innovación, Matemáticas, Ingeniería y Patrimonio, Nuevos Retos y Prácticas, siglos XVI-XX. Y también codirige una tesis sobre las matemáticas de Pierre Erigón, junto con Go, con María Rosa Más y el doctor Antonio Linero Vás. También ha colaborado con la editorial RBA y la colección Genios de las Matemáticas. Recientemente ha publicado, hemos publicado, un artículo sobre el tema, dijéramos, en concreto, de la conferencia que nos dará ahora. El tema, como ya sabéis, es la algebraización de las matemáticas en el sentido que Jacques Zanam escribió un texto sobre Diofanto utilizando la algebra que él en aquel momento conocía. Y el manuscrito estuvo perdido durante mucho tiempo, pero fue localizado y estudiado. Y entonces provocó, bueno, una investigación muy, muy importante, que en este momento nos presentará Pedro. Yo creo que es un placer y yo ya no tengo que hablar más y lo importante es lo que digas tú. Por tanto, tienes la palabra, Pedro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Eduardo y a José por la organización de estas charlas y a María Rosa, bueno, por su presentación, que habla demasiado bien de mí. Yo, bueno, quiero aprovechar delante de todos para mostrar mi agradecimiento a María Rosa. El encuentro con María Rosa fue una de las cosas que en el ámbito de las matemáticas, de las mejores cosas que me han pasado. Y yo creo que su calidad humana es, no sé si es superior a su calidad investigadora, porque su calidad investigadora es, bajo mi punto de vista, espectacular. Pero lo tengo que agradecer mucho porque no sé si sabéis la historia de esto, aunque lo diré brevemente, porque me pareció espectacular. El alumno que ahora está cercano a leer la tesis doctoral con nosotros, pues es un compañero, y un día apareció por mi despacho, cuando yo todavía estaba en la facultad de matemáticas, diciéndome que si yo le dirigiría una tesis en historia de las matemáticas, porque éramos aficionados, pero no eran aficionados casi bien divulgativos. Y yo en principio le dije que no, porque yo no tenía la menor idea, pero con otro compañero de la facultad, Salvador Sánchez Pedreño, pues empezamos a darle un poco vueltas al asunto y a buscar a alguien que hiciera cosas que nos parecían interesantes, y ese alguien pues nos apareció enseguida el nombre de María Rosa. Y como uno llega a un momento que pierde la vergüenza, pues no hice otra cosa más que una tarde, pues cogí el teléfono de su despacho y la llamé, yo esperando que me diera largas y que me diría yo, María Rosa Massa, tal, soy fulanito de tal, pues le cuento la historia, y yo esperaba que ella me diría, bueno, ya veremos, mándame algo, pero su respuesta fue, ah, muy bien, sí, estupendo, de acuerdo, ¿cuándo nos vemos? Y a mí me desarmó, bueno, me desarmó, quiero decir, que fue, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar juntos y ahí seguimos, ha sido, yo al menos, he aprendido muchísimo de historia con ella y de cómo se trabaja y le estoy muy, muy, muy agradecido. Bueno, dicho esto, pues vamos a ponernos en harina, pues el título que veis que hemos puesto, o que he puesto, es Yax Ozanam, un encuentro algebraico con la aritmética de Diofanto. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Aunque seguramente todos estáis al cabo de la calle, me vais a permitir que ponga un poco en contexto, sobre todo, pues por aquello de calentar motores, para situar el contexto en el que nos estamos moviendo. Digamos que este proceso de algerización, pues todo comienza, pues en 1591, por poner, bueno, no es exactamente una fecha, pero vamos, tampoco, seguramente el terreno se estaba preparando, cuando François Viet publicó su obra In Arten Analyticen y Saboghe, en la que introducía una nueva forma de pensamiento matemático. Era el comienzo de un pensamiento más algebraico y que empezaba, y menos geométrico. La novedad de Viet, sobre todo, es en cuanto al planteamiento, y es que introduce símbolos no solo para las cantidades o las magnitudes desconocidas, sino también para las conocidas. Lo cual, pues le permitía obtener soluciones generales a los problemas en general que abordaba. De hecho, yo, bueno, cuando hemos leído, me pareció que, bueno, esto es un poco andar por casa, ¿verdad? Pero siempre me pareció que, cuando he leído esta frase que os he puesto ahí abajo, que Viet estaba entusiasmado con lo que estaba haciendo. Porque dice, el arte analítico dotado en último lugar, con sus tres formas, cetética, porística, tal, dice, afirma para sí mismo el mayor problema de todos que es, no dejar ningún problema sin resolver. Yo creo que él tenía la impresión de que con la nueva forma de pensamiento, el arte analítico, que estaba introduciendo, los problemas de matemáticas se podrían resolver en su totalidad. Y hasta cierto punto no le faltaba razón. Bueno, habría mucho que discutir sobre esto. Pero, bueno, continuamos un poco. Sí, el nuevo arte analítico, bueno, no fue acogido por todos los matemáticos con entusiasmo. Pero lo cierto es que se fue extendiendo con rapidez y en ciertos círculos, pues despertó grandes expectativas. Yo me he permitido aquí poneros un ejemplo con el que estamos trabajando en esta tesis doctoral de la que os hemos hablado, que es el matemático francés Pierre Herigón. Pierre Herigón, me parece que es un claro seguidor de Viet, publicó en 1634 un tomo, un, perdón, un tomo, un curso matemático en cinco tomos, luego le añadió otro un poco más adelante, después de leer a Descartes, en el que ya introduce, es un curso, perdón, es un curso bilingüe, como podéis ver aquí, en este, en latín y francés, y él introduce, avanza más en el lenguaje simbólico que había introducido Viet, y va, es muy riguroso, todas sus demostraciones están hechas en un simbolismo que hoy por hoy es difícil de seguir, pero que escribe, he inventado un nuevo método de hacer las demostraciones, breve, comprensible y sin el uso de ninguna lengua. Su aspiración era ni más ni menos que hacer entendibles las matemáticas y las demostraciones independientemente del idioma. Bueno, así su simbología es muy complicada, y ahí se quedó. Esto nos recuerda, bueno, nos recuerda a la Matesis Universalis de Leibniz o el proyecto de Descartes, y si habéis visto algo de Peano, al interlingua de Peano, con ese intento de hacer un lenguaje universal para la lógica y, en este caso, para las matemáticas. O sea, que incluso algunos de los matemáticos de aquella época vieron tantas posibilidades en el nuevo lenguaje algebraico que pensaban, como Erigón, en la posibilidad de un lenguaje universal. Sigo, como veis, el sobretítulo de arriba es el extraordinario siglo XVII. En 1637, Descartes publica la geometría como parte de su discurso del método, lo que supone no solo el comienzo de la geometría analítica, sino una puesta de manifiesto de la potencia del nuevo lenguaje algebraico. Y a partir de aquí, pues las cosas empezaron a ir bastante más rápido. Pero la maravilla del siglo XVII no acaba aquí. Por supuesto, no nos queda más remedio que citar el cálculo infinitesimal, un poco más adelante, de la mano de Newton y de Leibniz, y que, evidentemente, por lo menos bajo mi punto de vista, fue posible su desarrollo gracias al nuevo lenguaje algebraico. A que el nuevo lenguaje algebraico permitía expresar formalmente y pensar mejor todas las ideas tan complicadas que lleva consigo el cálculo infinitesimal. El lenguaje algebraico no solo era una forma de escribir, sino que era una forma de agilizar el pensamiento matemático. El siglo XVII, como os digo, bajo mi punto de vista, es espectacular. Y estoy haciendo un pequeño recorrido para situar el contexto. No solo ocurre este desarrollo, sino que, además, se publican las primeras revistas científicas. La primera es Le Journal des Avances, cuyo primer número se publicó el 5 de enero de 1665 en París. Y a continuación, muy poco tiempo después, como veis, tres meses después, se publica el primer número del Philosophical Transactions. Bueno, ya me perdonaréis mi pronunciación, tanto inglesa como francesa. Es que son las francesas del norte y la inglesa también del norte de Inglaterra. Entonces, es un poco cerrado. Igual veis que mi pronunciación era un poco escasa, o difícil. De modo que esto, la publicación de estas revistas, también cambia. Cambia la forma de comunicar y de comunicarse entre sí los descubrimientos científicos, tanto en el ámbito de las matemáticas, que es lo que nos interesa, como en otros. No solo la muy rica correspondencia que había ya entre los matemáticos, sino que además ya empiezan a publicarse resultados, y esto es otro nuevo método de comunicación. Evidentemente, hay un montón de figuras, quizás no tan deslumbrantes como estos astros, pero que todos conocemos y que tienen una calidad espectacular, como Cavalieri, Fermat, aquí os he puesto algunos, por darle un poco rostro humano a las matemáticas, Mengele, Huygens, Wallis, no he encontrado imagen de Charles, y entre estos que yo he puesto aquí, no tan enanos, ni mucho menos, pues se encuentra Jacques Ozanan. Me vais a permitir un pequeño paréntesis. Hay otros muchos, pero curiosamente, es un paréntesis por las mujeres, porque solo he encontrado dos mujeres relacionadas con las matemáticas en el MacTutor, que nacieran en la primera mitad del siglo XVII. María Kunitsch, las dos polacas, y Elisabetta Kovman. Y, bueno, las dos fundamentalmente se dedicaron a cosas, a matemáticas relacionadas con la astronomía. Y en el MacTutor, fijaos que curiosamente, lo he copiado aquí tal como aparece, el resumen que ponen de Elisabetta Kovman es que fue la esposa de un astrónomo polaco al que ayudó. Lo cual nos da idea de que la participación de las mujeres en aquella época era prácticamente inexistente, y espero que hoy, de hecho, quiero decir que la mayoría de mis mejores alumnos son alumnas. Bueno, esto es un paréntesis por hablar un poco de esta situación, pero vamos a continuar. En este extraordinario ambiente matemático es donde nació y vivió Jacques Ozanam. No he encontrado ninguna imagen de Ozanam, solo este dibujo que tuve noticias a partir de una publicación de una italiana... Ay, no recuerdo ahora mismo el nombre. ...una publicación suya, en el que hay un dibujo que parece ser, representa a Jacques Ozanam en una de las primeras páginas de la edición de 1696 de una obra de Ozanam muy conocida, las recreaciones matemáticas y físicas, que se conserva en la biblioteca de la Universidad de Munique. Y lo que os decía, en este ambiente de ebullición, de la nueva álgebra, de un pensamiento matemático espectacular, pues es donde nace y vive Ozanam. Ozanam, por contaros algunas notas biográficas, pues nació en Centolive, cerca de Lyon, en 1640. Fue el segundo hijo de una familia bastante acomodada, pero el ser el segundo hijo, pues marcó su destino. Porque en aquella época, como seguramente la mayoría, si no todos sabéis, pues la herencia no se partía. Sino que era el hijo mayor el que recibía toda la hacienda de la familia. Con lo cual, pues Jacques, que era el segundo, pues se quedó sin nada. Todo pasó al hijo mayor y el padre de Ozanam, de Jacques, pues lo encaminó hacia estudios eclesiásticos. Seguramente porque era una forma de asegurarle un futuro, porque tendría, si no, que buscarse la vida de otra manera. Y como, bueno, pues ya conocía un poco el talento de Ozanam, pues lo encaminó hacia los estudios eclesiásticos con los jesuitas. Y estudiando con los jesuitas tuvo contacto con De Charles y De Billy. De Charles es un matemático importante de la Francia de aquella época. También tiene un curso matemático que merece la pena trabajar. Y el padre de Billy estaba considerado como uno de los especialistas, por alguna publicación que tenía, sobre algunos de los problemas de la aritmética de Diofanto. En realidad, en realidad, Ozanam, lo de la cosa eclesiástica no le tiraba para nada. De hecho, cuando murió su padre, abandonó los jesuitas, pero no de forma traumática, porque siguió muy en contacto con los jesuitas y sobre todo con los matemáticos jesuitas. Abandonó los estudios eclesiásticos y empezó a dedicarse a las matemáticas. Estuvo durante un tiempo, pues, enseñando matemáticas en Lyon, en muchas ocasiones gratis y otras, pues, cobrando y a partir de ahí, pues, iba viviendo. Pero ocurrió un acontecimiento que cambió su vida. El acontecimiento fue, pues, que un par de señores a los que habían asistido a sus clases, pues, un día le plantearon que tenían que volver a París y que no les habían llegado las cartas de crédito con el dinero necesario para emprender el viaje. Y Ozanam, pues, desinteresadamente, sin pedirles, según relata otro conocido matemático, menos conocido quizás, Fontenelle, de aquella época, pues, ni siquiera les pidió un recibo ni una garantía, sino que les dio el dinero. Estos dos personajes resultaron ser unos cargos relativamente importantes que estaban al servicio del entonces chancelier de Francia, Daguesó. Daguesó era, digamos, para entendernos lo que sería ahora mismo un ministro de justicia. Y le contaron, pues, lo que había ocurrido. Daguesó era un hombre muy culto y muy aficionado a la ciencia. Y entonces, pues, escribió a Ozanam y lo llamó a París. Le pagó el viaje y lo trajo a París y, de alguna manera, pues, lo instaló en París. Y, pues, esto cambió, desde luego, la vida de Ozanam. Porque a partir de entonces, pues, estuvo trabajando en París. En París se casó, tuvo 12 o 14 hijos, la mayoría murieron. Y, pues, ahí desarrolló toda su vida matemática en contacto con importantes matemáticos de la época. Sí que parece ser que tuvo un periodo ahí, a la muerte de su esposa, en la que, muy oscuro, en la que se dio incluso a la bebida, y, pero lo consiguió superar y siguió después trabajando en su pasión, que eran las matemáticas, para morir en París en 1718. Bueno, ya sabemos un poco acerca de la biografía de Ozanam. Y vamos a hablar ahora, pues, algo sobre el Ozanam matemático. Ozanam es un matemático muy, muy prolífico. Yo aquí os he puesto una diapositiva llena de cosas. Tiene publicados, conocemos, más de 25 tratados y cursos. Desde geometría a tratado de cónicas, de trigonometría, de logaritmos, tratados de álgebra, que, además, se tradujeron al inglés bastantes de ellos y tuvieron muchas reimpresiones. Aparte de publicar varios trabajos en Le Journal de Saban, como os he dicho. Aquí os he puesto solo tres de ellos. Uno es la geometría práctica, que publicó la primera edición en 1684 y fue reimpresa o reimprimida cinco veces. La última, después de haberse muerto Ozanam, más de 40 años después, perdón, 22 años, en 1762. Otra, que es la que os he puesto a la derecha, es el curso de matemáticas, que publicó en 1693, con cinco volúmenes, que se reimprimió dos veces en Francia y fue traducido al inglés en 1712. Y os he dejado para el final la obra que más fama le ha dado, que son sus recreaciones matemáticas y físicas, donde se ve claramente su pasión por las matemáticas e incluso por los juegos. Es un libro de divertimentos matemáticos y físicos que publicó en su primera edición en 1694, en dos volúmenes, y fue reimprimido trece veces en francés y siete en inglés. Y la última, que se ha reimprimido en ambos idiomas, aquí tenéis la portada, en 2018. Hay bastantes artículos publicados en revistas especiales sobre las recreaciones matemáticas de Ozanán. De modo que Ozanán escribió una gran obra matemática que además fue muy leída tanto en el continente como en las islas británicas por tanta reimpresión y traducciones. Quiero, antes de continuar, quedarme un momento en lo que una persona o un matemático tan afamado como Leibniz decía sobre su tratado de álgebra que publicó en 1702 en una nota de una especie de recensión de la obra que escribió Leibniz en Le Journal de Saban. Y os he recuadrado aquí lo que decía, el álgebra de Ozanán que acabo de recibir me parece mucho mejor que la mayor parte de las que he visto desde hace tiempo. Que no hacen otra cosa que copiar a Descartes y a sus comentaristas. De modo que Leibniz, luego continuaba, hablando de que seguía los preceptos de Vied y que era una obra digna de tenerse en cuenta. De modo que el propio Leibniz destaca la obra de Ozanán muy por encima de lo que hasta entonces había. Bueno, en medio de todo esto y tanta obra, vosotros diréis, pues resulta que hay un montón de obras impresas, pero paradójicamente nosotros vamos a centrar hoy nuestra atención en una obra que no llegó a publicarse. Os he puesto aquí el título y que está solo manuscrita. Los seis libros de la aritmética de Diofanto de Alexandria aumentados y reducidos a la especiosa. La especiosa es el lenguaje introducido, el lenguaje de las especies, el nuevo lenguaje algebraico que había comenzado con François Vied. Y aunque no fue publicada, sí que, por lo que hemos conocido, fue conocida en los círculos matemáticos y además elogiada por algunos de sus contemporáneos. Y puesto que vamos a hablar de Diofanto, me voy a permitir situar cuál es el estado en aquella época que se sabía de la aritmética de Diofanto. En realidad no se sabía mucho. Porque hasta el siglo XV, por lo que yo he podido ver, no hay un verdadero interés en Occidente por algunos de los tratados clásicos. Hombre, sí, evidentemente, los elementos de Euclides, las cónicas de Apolonio, pero otros, como es el caso de la aritmética de Diofanto, pues apenas, por no decir, casi no se conocía. Solo sí que algunos problemas de Diofanto recogió Fibonacci en su obra porque Fibonacci había tenido una formación por Oriente y una formación con los árabes. Porque sí que tenemos traducciones del griego al árabe en el siglo IX y hasta donde yo he podido saber, pues, se conocían seis de los libros, aunque en 1970 y tantos, por lo visto, hubo otro descubrimiento de alguna cosa que podría ser un séptimo libro de la aritmética de Diofanto. Entonces, el primero que se interesó en Occidente por la aritmética de Diofanto fue Regio Montano, que, pues, encontró casualmente algunos manuscritos sobre el Diofanto de Alejandría y en una conferencia, pues, que impartió, había mostrado su intención de traducirlos si estuvieran todos, pero no llegó a hacerlo porque no los encontró todos, encontró solo seis. La primera publicación que tenemos sobre la aritmética de Diofanto es de Rafael Bombelli, en 1572, que en su álgebra, que veis aquí, pues, introdujo algunos de los problemas, no todos, pero un buen número de los problemas de Diofanto hizo una traducción al latín. Algunos de ellos un poco oscuros, porque, por lo visto, los manuscritos que él estuvo leyendo en el Vaticano, pues, tenían algunas partes no muy legibles. Muy cerca del momento en que Bombelli publica esto es Silandro, que es la latinización de su nombre, también lo tradujo al latín, y también Gosselin y Simón Estevin hicieron algo, no fue exactamente, a ver, no publican, no hacen una traducción completa de la aritmética de Diofanto, sino que lo incorporan, bastantes de los problemas de Diofanto, en sus obras sobre álgebra. El primero que introduce algunas modificaciones en la forma, porque, bueno, como sabéis, Diofanto, aunque muchos sitúan como un comienzo del álgebra en la obra de Diofanto, Diofanto trabaja básicamente, son problemas numéricos. El primero que hace un planteamiento distinto de los problemas de Diofanto fue Comono-Biet. que tampoco escribe la aritmética completa, pero sí recoge en una de sus obras, recoge algunos, bastantes de los problemas de Diofanto. No obstante, el Diofanto por excelencia fue el que publicó en 1621 Gaspar Bacet. Ha sido durante mucho tiempo el Diofanto de referencia. Sin embargo, Bacet, aunque, como veis, fue publicado en 1621, 21 años después, casi 30 años después de la publicación de la Isagogue de Biet, Bacet no utiliza el nuevo lenguaje algebraico. Es una obra retórica, un poco cosista en algunos pasajes, pero es fundamentalmente retórica. Por lo que he leído, algún autor lo achaca a que Bacet conocía, manejaba los números con una soltura espectacular y no sabemos, yo no lo sé, si es que o no quería meterse en el nuevo lenguaje algebraico o que pensaba que así iba mejor. No obstante, en lenguaje retórico, Bacet sí que aborda de una forma general bastantes de los problemas de Diofanto y no solo obtiene soluciones numéricas a los problemas numéricos concretos que plantea Diofanto, sino que obtiene también soluciones generales. Desde luego, esta obra fue capital porque aquí os he puesto la edición que los hijos de Fermat hicieron del Diofanto de Bacet con los comentarios de Pierre de Fermat. Aquí está el famoso comentario y o pie al no menos famoso último teorema de Fermat. Bueno, como veis, esto es lo que había en aquel momento sobre la aritmética de Diofanto. La obra de Ozanam ha estado en paradero desconocido aproximadamente 200 años. La última referencia que nosotros hemos conocido que sitúa en un lugar concreto el manuscrito sobre los libros de la aritmética de Diofanto de Ozanam es el catálogo de venta de la biblioteca de Daguesó, el chancelier del que os he hablado hace un instante. La biblioteca era tan vasta que se publicó ni más ni menos que un libro como catálogo de venta de lo que contenía la biblioteca. Y en la parte de matemáticas aparece precisamente referenciado hay un manuscrito otras obras de Ozanam impresas pero aparece referenciado un manuscrito con el título con lo que contiene y además describe cómo es y coincide básicamente con el que nosotros hemos leído. Y el autor del catálogo que evidentemente no era matemático dice viene a decir algo así como que nos parece un tratado importante por lo que hemos visto por lo que nos dicen pero no sabemos hasta qué punto. De modo que esto se publicó este catálogo en 1785 y pues hasta hace muy poquito no hemos sabido nada del diofanto. Bueno ¿y cómo conocimos nosotros la existencia de este manuscrito de Ozanam? Pues cuando empezamos a trabajar con María Rosa empezamos a trabajar con Eribón y otro de los autores con los que empezamos a trabajar el grupito de los murcianos pues fue Jacques Ozanam y estuvimos mirando lógicamente algunas de las obras que tiene impresas y estudiando os voy a poner aquí aparece en más ocasiones pero he entre sacado dos en el tratado de la construcción de ecuaciones de 1687 en la página 2 aparecía este trocito que os he colocado aquí a la derecha y que dice encontrar dos números tales que la razón de su diferencia a su suma a la suma de su a su suma a la diferencia de sus cuadrados perdón sea un número dado y en el margen aparece 2 y 5 2 Diof problem simple se refiere al segundo de la aritmética de Diofanto la cuestión 5 sub cuestión 2 como digo de la aritmética de Diofanto esto esto lo 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 vimos después porque casualmente coincide con la numeración del manuscrito esta cuestión es precisamente está en el libro segundo cuestión 5 cuestión añadida por Ozanán que añade un montón de problemas a los de Diofanto número 2 pero es que además en otros aunque había aparecía también en otros prefacios en el prefacio del tratado de la construcción de las líneas de primer género que son básicamente las cónicas su tratado de cónicas en la página 144 dice no me detendré en ampliar detalles sobre uno de los problemas de este tipo tipo Diofantino que usted podrá encontrar en nuestro Diofanto cuando tengamos la fortuna de que aparezca de modo que él está citando su Diofanto todavía no está publicado pero dice que se va a publicar nosotros seguimos buscando ahora que está casi todo digitalizado seguimos buscando el Diofanto pero lo cierto es que no llegamos a encontrarlo por ninguna parte bueno habíamos no pues bueno pues no lo hemos encontrado renunciamos prácticamente a encontrarlo pues en una de las de alguna manera pues María Rosa encontró este artículo de Jean Casinet que nos envió enseguida y que se titulaba el tratado de las simples dobles y triples igualdades de Yassou Zanin en el manuscrito autógrafo perdido y encontrado de de la biblioteca del chancelier d'Aguesso Jean Casinet que murió que murió en 1999 era un historiador de las matemáticas en Toulouse y publicó este artículo en 1986 al final prometía que iban a estudiar a fondo el manuscrito pero ahí se quedó todo no no sabemos las razones porque el caso es que ya no hubo ninguna publicación más sobre sobre el manuscrito de Ozanán y también curiosamente lo que en este trabajo hace Casinet es no ponerse a trabajar sobre la aritmética de Diofanto que era lo realmente como ahora veréis por algunas cosillas más que os voy a contar que tenía mucho interés un gran interés de la obra de Diofanto sino una pequeña parte que era ese tratado de simples dobles y triples igualdades que curiosamente sí que había publicado Ozanán en 1702 como parte de su trabajo de su tratado de álgebra los nuevos elementos de álgebra esto hizo que que nosotros pues buscáramos la referencia al manuscrito y lo encontramos efectivamente en la biblioteca de la Sociedad de Historia de la Ciencia de Turín nos pusimos en contacto con ellos y pues bueno no hubo problema nos lo digitalizaron quiero agradecer aquí la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia que nos costeó la digitalización y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con el manuscrito lo que os decía antes el Diofanto de Ozanán era una obra apreciada en su época yo he entre sacado aquí un par de notas Leibniz conoció Ozanán en París y en 1672 escribía en una carta a Oldenburg Oldenburg que era entonces el secretario el responsable de la de la Royal Society y le escribía diciendo en París está el señor Ozanán un joven muy hábil en álgebra que ha encontrado una manera de resolver problemas que no podía resolver cualquier otro método algebraico conocido hasta ahora y un par de años después vuelve a escribir sobre sobre Ozanán también a Oldenburg y le dice que que ha conocido y que pues un trabajo de Ozanán que el padre de Billy ya ha mencionado este trabajo con muchos elogios y que Ozanán le había enseñado su trabajo sobre Diofanto que pronto iba a entregar a la imprenta y decía que había añadido muchas cuestiones omitidas por Diofanto y también por Bacchet y además un séptimo libro lleno de cuestiones complementarias el séptimo libro nosotros no lo hemos encontrado pero sí está claro que añadió una inmensa cantidad de nuevos problemas al hilo de las cuestiones de Diofanto y dice más se deshace de todos los recursos numéricos y muestra que siempre pueden ser descubiertos por su método analítico es decir lo que hace es un estudio general con álgebra de los problemas planteados por Diofanto de Alejandría otros métricos como Montucla historiador de las matemáticas que por cierto fue uno de los reeditores de las recreaciones matemáticas de Ozanán pues en su obra lo cita como que precisamente el Diofanto de Ozanán es una de las obras que hace que Ozanán no esté entre la colección de él escribe de vulgares matemáticos vulgares sino que lo hace entrar en el en el lugar de los más hábiles matemáticos también Fontenelle que había sido secretario de la Real Academia de Ciencias durante muchos años como veis este señor vivió 100 años pues hizo un panegírico de Ozanán a su muerte y cuando hace una referencia a las principales obras de Ozanán cita el manuscrito sobre Diofanto bueno ¿por qué no se publicó el manuscrito? pues siempre hemos pensado que como la economía de Ozanán estaba un poco maltrecha pues dado que él tenía que costearse algunas de esas ediciones esto había influido mucho pero siempre nos habíamos preguntado cómo una obra tan reconocida no había llegado a ser publicada y encontramos en el prefacio de la edición de 1684 de la geometría práctica en el una nota de Ozanán que decía la muerte imprevista de Messier Colbert ha roto el plan que tenía de hacer imprimir la aritmética de Diofanto que ha aumentado etcétera etcétera la especiosa y eso de modo que dice y además continúa escribiendo que le parece muy sugerente todo lo que se le ocurre sobre sobre Diofanto y que va a seguir trabajando aprovechando que pensaba publicarlo enseguida pero que que no se puede publicar este tal Jean-Baptiste Colbert había sido ministro principal de Luis XIV bastante tiempo administrador de las finanzas de Luis XIV por supuesto debió ser un hombre muy influyente y al parecer muy enamorado de la ciencia y de las matemáticas de hecho fue el que financió la fundación de la sociedad real de ciencias de París de modo que aquí parece que tenemos una motivación de que el manuscrito no se publicara el manuscrito ¿cómo es? pues el manuscrito tiene dos volúmenes dos volúmenes de 752 páginas el primero y 441 el segundo con dos partes claramente diferenciadas el primer tomo contiene el libro primero y parte del libro segundo perdón no aquí he cometido un error y el libro segundo y el principio del libro tercero el tomo segundo el tomo segundo acaba con la cuestión primera del libro tercero y cambia como veis la caligrafía esta es la exquisita forma de escribir que tiene Ozanán hasta aquí y continúa con esta otra califragrafía yo la impresión que tengo es que Ozanán estaba refinando mucho su trabajo y aquí se quedó no sabemos por qué no lo llegó a terminar el caso es que como se puede apreciar la mano que escribe los dos textos es la misma bueno vamos a meternos un poco en harina con el manuscrito la primera parte del manuscrito debió escribirla después de prometer su aparición varias veces una de ellas como hemos visto en 1687 porque fijaos que al principio del prefacio que escribe dice por fin le ofrezco mi querido lector lo que había prometido desde hace mucho tiempo los seis libros de Diofanto no simplemente reducidos a la especiosa sino aumentados y resueltos fijaos no solo con números indefinidos sino además y esto es una de las cosas que a mí particularmente y a nosotros nos parecen más espectaculares por geometría vamos a ver cómo relaciona los problemas aritméticos con problemas algebraicos con problemas geométricos y obtiene soluciones generales bueno algunas cuestiones sobre la notación de Ozanán como os he puesto esto aquí pero él reserva las letras X, Y, Z y Omega o W para las incógnitas las demás serán para magnitudes conocidas salvo la letra L que reserva para la unidad ¿y por qué la reserva? porque Ozanán siguiendo a Bied respeta tremendamente la ley de los homogéneos como sabéis la ley de los homogéneos lo que significa es que no se pueden comparar en una ecuación por ejemplo números de distinta naturaleza él distingue sobre números planos o simples líneas perdón aquí hay una rata tres líneas números planos que son superficies y números sólidos que son cubos que son volúmenes entonces utiliza la unidad como también hizo Descartes para poder cuando le interesa comparar X con Y por Z pues simplemente lo que hace es multiplicar X por L lo multiplica por 1 y ya no tiene problemas de conciencia para poder relacionarlos perdón habla también de lo que considera una ecuación él distingue ecuación de igualdad una ecuación compara dos magnitudes en principio distintas con el objeto de buscar cuando son iguales resolverla y luego algunos de los símbolos perdonad que utiliza esta especie de gusanito denota el igual este signo más que nosotros hablamos de la suma directa es el mayor este es el menor y estos tres puntos suspensivos los utiliza cuando no lo utiliza ningún otro matemático de la época para expresar el valor absoluto de la diferencia de dos cantidades aquí os he puesto una tabla que es original de María Rosa a la que le hemos añadido la anotación de Ozanán en la que se puede aunque sea brevemente observar la evolución de los símbolos utilizados en el nuevo lenguaje algebraico Bied no utiliza apenas nuevos símbolos pero lo que pasa es que el método es el distinto Descartes ya utiliza algunos más en común y Ozanán pues utiliza una simbología más valga la expresión más simbólica valga la redundancia bueno con aquí aunque esto parece un poco mareñado sí que quiero haceros o enseñaros cuál es el esquema perfectamente claro con el que va trabajando Ozanán esta es la cuestión 8 la famosa cuestión del último teorema de Fermat y vamos a verla está en las dos páginas en la que aborda el manuscrito y para aprovecharla para explicaros cuál es el esquema el primer punto lo primero que hace es escribir la cuestión en este caso encontrar dos números cuadrados cuya suma sea un cuadrado aquí lo tenemos establece la notación a continuación escribe un canon que veis que en el margen lo pone el canon no es otra cosa que adelantar lo que va a hacer es decir cómo se puede obtener y lo escribe lo redacta se multiplica cada número pin 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 y así sale bueno una vez que ha escrito el canon lo que hace es escribir lo que él llama la ecuación constitutiva del problema en este caso es encontrar dos números cuadrados cuya suma sea un cuadrado una ecuación aquí la tenemos utilizando su notación en nuestro lenguaje x cuadrado más y cuadrado igual a a cuadrado una vez que ha establecido la ecuación constitutiva por métodos algebraicos explicados hasta el detalle desarrolla el proceso de solución y escribe la solución aquí son dos números en realidad es este primero y este segundo donde ha obtenido los dos números en función como veis perdón de una forma absolutamente general después hace unas comprobaciones numéricas las comprobaciones numéricas no son otra cosa que coger los valores originales de Diofanto y verificar que efectivamente son soluciones particulares a las soluciones de forma general después hace una no en todos pero en muchos de los problemas obtiene una solución geométrica que ahora me detendré un instante en ella una solución geométrica que está aquí y luego otras posibles soluciones aquí ha puesto una antes y luego yo lo he escrito en orden contrario cada una como veis con su canon correspondiente me voy a entretener un instante antes de ponernos otro ejemplo en la construcción geométrica de este problema y aquí veis el exquisito dibujo que hace que él llama construcción geométrica y escribe que se ve fácilmente se ve fácilmente que lo que vemos fácilmente es que él tenía un dominio de las ecuaciones y ya relaciona ecuaciones con curvas no habla en ningún momento de coordenadas ni nada por el estilo pero sí que relaciona las ecuaciones con las curvas y se ve fácilmente por la ecuación constitutiva que esta cuestión es un lugar un lugar geométrico en un círculo de diámetro A de manera dice él que si se toma a voluntad un punto C en la circunferencia del círculo y se trazan los segmentos que unen C con los extremos del diámetro esos segmentos son precisamente las soluciones del problema que estoy buscando porque ahora como todos sabemos este ángulo es recto y esto se convierte en una terna pitagórica de modo que fijaos ha hecho un problema aritmético lo ha llevado al álgebra obtiene soluciones generales y además luego tiene una versión geométrica que le permite obtener un montón también de soluciones generales y soluciones geométricas bueno esto voy a procurar ser porque tenía preparada una cosa aquí que quizás es un poco más árida pero bueno os la voy a contar intentando pensar demasiado y mirad he elegido para una cuestión más potente la contaré lo más simple de la que sea capaz he elegido para que veáis en toda su potencia cómo trabaja Ozanán la cuestión número 14 del libro primero la cuestión número 14 del libro primero nos muestra muy bien bajo mi punto de vista cuál era su capacidad y su mentalidad la cuestión esta dice encontrar dos números cuya suma sea a su producto una razón dada es decir se trata de comparar la suma de dos números con su producto tropezamos con el primer inconveniente en este caso se trata de comparar un número simple una línea puesto que esto es una suma con un número plano que es el producto de dos magnitudes y está y está en contra de la ley de los homogéneos entonces aquí él explica cómo resuelve esta cuestión esto este inconveniente lo resuelve multiplicando por la unidad de modo que lo que va a hacer es no tiene ningún problema multiplica la unidad por X multiplica la unidad por Y y entonces tiene la suma de dos números dos planos que no varían el problema en sí tiene que ser esto es la forma en que él escribe proporción es decir esta primera suma debe ser AXY AX por Y como AAB aquí está escrito en nuestra notación actual él utiliza sus recursos algebraicos que son prácticamente como los actuales y concluye que el primer número puede ser cualquiera X y que si el primer número es cualquiera X simplemente operando y despejando tiene que el segundo número tiene que ser de esta forma de nuevo tropezamos con una de las concepciones de Diofanto de este país de Diofanto de Ozanán en aquella época y es que no admite soluciones negativas de modo que dice antes de seguir con sus soluciones generales dice que X debe ser mayor que esta cantidad esta es su forma de escribirlo porque no admite soluciones negativas es decir lo que tiene que ocurrir es que el denominador de esta fracción en general del segundo número en función del primero no puede ser negativo por tanto tiene que ocurrir que AX sea mayor que L por B y por tanto que X tiene que ser mayor de modo que estableciendo esto termina con la solución algebraica general aquí él plantea la solución geométrica y utiliza de forma que a mí me ha parecido muy muy interesante que dice si a L en lugar o sea se libera un poco aunque no lo dice de la atadura de la ley de los homogéneos si a L se le da cualquier valor no necesariamente el 1 aunque ahora veréis que él le da el 1 para el ejemplo que pone se puede obtener una solución más general dice como X puede ser cualquier número esto es lo que está explicando aquí dice la solución encontrada que está escrita de esta manera aquí la tenemos o como la expresó antes así se da cuenta porque él conoce conoce las ecuaciones que es un lugar geométrico y que es un lugar geométrico que se trata de una hipérbola comprendida entre sus asíntotas y él aquí da algunos valores numéricos a los A el B y él curiosamente coge la L igual a 1 pero bueno habría dado igual y va a describir y trazar esa hipérbola para eso da estos valores numéricos pero no obstante lo que hace es una cosa que a mí al principio cuando leí esto me dejó muy perplejo porque no lo esperaba y es que para construir la hipérbola hace un cambio de variable bueno en realidad dos los dos cambios de variable que hace son Z X es X menos esta cantidad que le había salido y W igual a Y menos esta cantidad esos cambios de variable los hace en esta expresión de la hipérbola ¿por qué? porque al hacer esta expresión estos cambios de variable que en realidad lo que hace es una traslación ahora os comento obtiene la ecuación reducida Z por W esto es un número en este caso ahora veréis que es 9 en el ejemplo que él pone Z por W igual a 9 esta es la que nosotros conocemos como la ecuación reducida de la la hipérbola cuando está referida a sus asíntotas ¿por qué hace esto? yo me quiero decir ¿por qué hace esto? porque esta perdón antes de decir este es el ejemplo numérico y al hacer el cambio de variable esta es la solución general para estos valores este es el cambio de variable y esta es la ecuación reducida ¿y por qué hace esto? pues porque como veis aquí porque él la conclusión a la que yo he llegado él sabe trazar la hipérbola con la ecuación reducida referida a sus asíntotas que es lo que hace aquí como veis y él dice tomo dos asíntotas AB y AC estas son las asíntotas en realidad lo que ha hecho con el cambio de variable es llevarse las asíntotas que aunque él dice perdón que puede tomar el ángulo entre las asíntotas a voluntad él lo toma recto y con el cambio de variable que ha hecho lo que si nosotros lo dibujáramos lo que hemos hecho ha sido llevarnos las asíntotas que coincidan con los ejes coordenados y para trazar la asíntota perdón la asíntota la hipérbola él hace lo siguiente imaginad solo tenemos dibujadas las dos asíntotas las dos asíntotas AB y AC y dice identifica como veis los números con segmentos AO va a ser A que es 1 A Q va a ser el número B que es 3 AP es L que ha tomado como la inmunidad y toma D aquí hay una errata en el libro toma el segmento A aquí lo toma lo veis toma el segmento AD cuarto proporcional de AO AQ AP es decir que verifica esto de aquí y toma ese segmento y ahora veamos brevemente como traza la hipérbola lo que hace es que por D y paralelo a AB lo que toma es el segmento AD y ahora por D traza otro segmento perpendicular paralela a esta otra asíntota que mide lo mismo que AD es decir el 3 de su ejemplo el LB partido por A de la solución general estos dos segmentos miden lo mismo y entonces a partir de las asíntotas dice el A este punto donde se cortan las dos asíntotas va a ser el centro de la hipérbola y E es el vértice y con las técnicas que también conocemos ahora él es capaz de dibujar a partir de las asíntotas el centro y el vértice dibuja la hipérbola que él llama F G F EG de centro A y el vértice E esta es la ecuación en nuestro caso es esta de aquí bueno y ahora como es muy escrupuloso empieza a ver que esto se verifica entonces él lo que ve es que si toma un punto N cualquiera en la asíntota este trocito recordad que esta de aquí es la ecuación de la hipérbola este trocito es la coordenada W y este de aquí lo explica en términos de los segmentos y de estas dimensiones que toma es la coordenada Z y en este caso pues claro AM por NM él llama rectángulo ANM el rectángulo AM es el producto de Z por W es precisamente el valor del término independiente de la hipérbola pero no se conforma con esto no se conforma porque esta no es la hipérbola esta es una hipérbola que él ha trasladado para poder dibujar él tiene ahora que entretenerse no voy a entrar en más detalles en ver cuáles son los números que él busca porque él no está buscando Z y W él está buscando X e Y que son los números que formaban la primera ecuación constitutiva y lo que hace aquí es deshacer el cambio de variable otra traslación y entonces se construye aquí un segmento AH de la misma longitud L B y aquí otro otro aquí y comprueba por no entretenerme más porque ya se me está me estoy yendo de tiempo que el número X es precisamente el Z más 3 estoy deshaciendo el cambio de variable y el número y buscado es el W más 3 que está deshaciendo el cambio de variable su escrupulosidad ya estoy terminando todavía va más allá porque no me conformo con esto tengo que demostrarlo tengo que demostrar precisamente que estos dos números que son KL por AP que es este más LM que es este de aquí por AP que es este de aquí dividido por el otro rectángulo es a ver la suma de los números es al producto de los números lo que estoy buscando no os asustéis con la siguiente diapositiva porque no voy a comentar nada pero solo dos cositas breves una conoce profundamente las propiedades de proporciones que se cumplen en la hipérbola y dice que AN es AAD lo que DE es AMN y a partir de ahí y con toda la construcción que ha hecho y conociendo muy bien las propiedades de las proporciones y utilizando proporciones llega a la conclusión que quería probar y era es el pues el punto de partir que la proporción inicial se verifica todavía este problema no lo acaba aquí él se plantea para no estar obligado a recurrir a la unidad y tener independiente una solución independiente de la ley de los homogéneos toma números así introduciendo una tercera variable que es la Z y bueno aquí empieza a trabajar obtiene unas soluciones pero estas soluciones tienen la característica que no son simples sino que son planas de modo que dice que la solución es un lugar en una superficie plana este es el dibujo que os he puesto al principio y la superficie plana es el lugar comprendido entre las dos ramas de una hipérbola donde el eje la distancia entre los vértices es el primer número A que él había puesto en la proporción y la distancia entre los focos es el B todavía continúa más y si cambia algunas condiciones la solución que encuentra es una hélice por ahí veis que aparece el B y el A también que son precisamente los ejes de la de la elipse no me voy a entretener más en esto solo pues un comentario casi unos breves comentarios para terminar os he comparado también aquí dos textos este es del libro sexto en el libro sexto todos los problemas comienzan salvo uno con encontrar un triángulo rectángulo que es un problema geométrico pero que no tiene que ver que es evidentemente un problema algebraico y ya solo pues os pongo aquí todo lo que había puesto como unas conclusiones perdón pues nuestras conclusiones son Ozanan fue un matemático muy destacado yo esto es conjeturar por conjeturar pero yo tengo la impresión de que si no hubiera necesitado tanto vender libros y dar tantas clases probablemente había sido un matemático más innovador en cuestiones en más avances en matemáticas aunque lo que contiene este texto desde luego es digno de estudio lo que he podido leer de su tratado de crónicas a mí me ha dejado sorprendidísimo que se movió en el ambiente de los mejores matemáticos de la época estuvo en contacto con Leibniz con Deville en fin que desde luego dominó como pocos el lenguaje algebraico avanzado que tenía que eso le permitió controlar la geometría desde un nuevo punto de vista muy heredado probablemente de Descartes y que tenía una habilidad especial para relacionar todo este tipo de problemas desde luego si no otra cosa es uno de los ejemplos de los matemáticos que contribuyeron a que este proceso de cambio del siglo XVII del que hemos estado hablando se fuera consolidando y desde luego enseñó matemáticas y pudo permitir que esto se extendiera evidentemente mejoraba el excelente por otra parte Diofanto de Bachel y que tuvo una obra que desde luego fue muy conocida porque se reimprimió muchas veces y se tradujo bastante al inglés en esta época y en fin pues esto es todo perdonad que me he alargado un poco más de la cuenta y disculpad muchas gracias Muchas gracias Pedro muchas gracias enhorabuena me ha gustado mucho espero que a los demás también a ver yo ahora querría abrir un turno de palabras mira Leo Leo quiere hablar Leo tienes la palabra gracias me ven ahí no sé si me ven o no me ven pero espero que me oigan por lo menos sí, sí te vemos te vemos saludos a todos desde Israel gracias Pedro realmente interesante y sorprendente para mí a pesar de que ahora vi que se publicó en el Archive for History of Exact Sciences no sé cómo me lo salté y ni siquiera me di cuenta que había aparecido algo tan interesante así que menos mal que vi hoy esto acá porque o sea hay mucho que comentar pero voy a hacerlo muy concretamente uno la L que tú muestras ahí que tiene ese rol tan importante para hacer la homogeneidad algo así parecido aparece en Descartes cuando él dice que si tiene una ecuación así no importa puedes considerarla que está multiplicando por uno uno al cuadrado te quería preguntar si sabes si hay algún contacto genealógico digamos entre lo que hace Osanam aquí y lo que hace Descartes allá o que bueno se les ocurrió a los dos por separado o hay una una eslabón que los conecta esa es una pregunta la otra la otra cosa que te quería comentar yo estaba mirando por otro lado tal vez yo tengo voy a hablar aquí en marzo todavía no sé sobre qué pero creo que voy a hablar sobre los británicos y hay Errigón no Errigón de Schal lo leían los ingleses y en la versión esa de los elementos que Osanam no sé lo ayuda o edita o algo por el estilo en el libro 5 es el de las proporciones hay un tratamiento simbólico no sé si estás al tanto de eso y sería muy interesante ver si hay algún contacto entre las cosas porque claro se trata de un real de una forma un poco separada pero tal vez hay muchas conexiones interesantes esos serían mis dos comentarios o preguntas gracias muchas gracias a ver es evidente que Osanam ha leído a Descartes él se refiere mucho a Biet pero ha leído a Descartes y utiliza muchos símbolos muy parecidos y a mí me parece evidente que el tratamiento es porque porque él se ha leído y conoce la obra de Descartes a fondo entonces a mí ahí no me cabe duro respecto a Deschals es que como os he comentado al principio uno de los maestros de Osanam fue Deschals y como tú bien has dicho Osanam bueno hubo algún otro que también lo hizo pero Osanam hizo una edición comentada de los elementos de Deschals y efectivamente no bueno sé de Deschals no he leído la obra de Deschals pero sí que sería interesante como tú dices pues ver ese tratamiento que hace de las proporciones pero desde luego el conocimiento de Osanam de eso que en algunos de sus bueno Osanam tiene vocación de imperio en todos sus tratados lo aborda todo incluso matemáticas prácticas hace cosas militares y como os he dicho pues muy leído o sea que desde luego lo que te digo la conexión entre Deschals y Osanam es clara gracias ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? A ver si se animan José Manuel será sí venga tienes la palabra serás Eduardo ¿no? supongo sí sí gracias gracias sí me escucháis bueno muchas gracias por la charla Pedro me ha gustado mucho es simplemente un comentario porque me resulta curioso un par de cosas primero estoy contigo en la en la en lo exquisita de la escritura del autor la verdad es que es un gusto ¿no? ver como 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 se cuida tanto la escritura la grafía y el dibujo ¿no? y lo digo así con un poco de pena porque veo que hoy en día pues eso se pierde pero la observación me resultó muy curioso en la en la tablita que pusiste tú del uso de los diferentes símbolos ¿no? en creo que eran Descartes en Viet ¿cómo empezaban a aparecer símbolos para la suma por ejemplo para la resta por ejemplo y para la red cuadrada ¿no? que son los que al final acabaron estableciéndose como tal pero un cambio para la igualdad ¿no? y el símbolo para la igualdad ciertamente llevaba ya unos años creo que revisando ahora el libro de Cagori desde 1557 entonces no sé me imagino que quizá esos símbolos que son al menos de autores alemanes en cambio el símbolo digamos de la igualdad que es de un autor inglés quizá por algún tema de influencia o serán autores quizá más influyentes que los ingleses quizá tenga una respuesta sencilla en ese sentido la verdad es que no estoy no estoy no estoy muy seguro y luego me gustaría saber también comentaste algo sobre Diofanto el típico mantra de que se le considera el padre del álgebra pusiste un pero luego ocurre es que no me dio tiempo a captarlo y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto aunque ya sé que no tratabas directamente Diofanto pero quizá haciendo una comparativa con el autor al que sí le dedicaste la charla podrías arrojarme un poquito de luz sobre eso y muchas gracias otra vez me ha encantado sí, gracias un segundo a ver respecto a lo del símbolo igual pues tengo la misma duda que tú no lo sé probablemente esto María Rosa sepa más bastante más bueno por supuesto sabe más que yo y no sé si tendrá alguna idea pero no sé decirte por qué efectivamente estos franceses utilizan pues dos o tres simbolitos hasta que adoptan las doble las dos líneas paralelas eso por un lado y ahora no sé si María Rosa ahora después respecto a lo del álgebra de Diofanto hasta donde yo sé que no soy un estudioso de la aritmética de Diofanto es evidente que Diofanto en su obra original lo que plantea son problemas aritméticos problemas numéricos lo que pasa es que la formulación en muchos casos es general pero él habla de decir encontrar dos números cuadrados cuya suma sea otro número cuadrado pero la continuación lo que coce es que sea 16 y y perdonad la expresión echa las cuentas y lo resuelve ¿qué pasa? pues que yo creo que esto es una opinión que puede seguramente no tiene ningún fundamento ¿no? pero que sí que por lo que yo he leído o he podido ver la forma de resolver esos problemas sí que tiene un planteamiento general y que es lo que después se puede utilizar para decir bueno es verdad que lo resuelve en un caso numérico pero el planteamiento que hay detrás de cómo lo resuelvo desde el punto de vista numérico o sea el planteamiento numérico me puede permitir plantear una ecuación que efectivamente en este caso es lo que hace Bachelet lo hace lo que pasa que Bachelet lo hace retórico y Ozanam lo hace aunque no publicado ya con un álgebra muy potente muy potente solo se diferencia de la nuestra básicamente en alguna forma de escribir pero extrae una serie de conclusiones y él es muy respetuoso es muy respetuoso tanto con Biet como con Diofanto porque en todos los problemas los numeritos que pone para ejemplificar son los de Diofanto él coge esto y lo que hace es que efectivamente comprueba que su solución general responde a los problemas del Diofanto no sé si María Rosa con lo del igual o alguien sabe porque yo no tengo la menor idea francamente bueno yo 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 sé que hubo un autor inglés que decía que no hay nada más igual que las dos líneas estas pero pero claro no sé por qué porque yo creo que la pregunta iba más que de que se conociera el signo igual de por qué no se adoptó eso eso no lo sé porque en cambio las otras cosas como la raíz por ejemplo esta V pues enseguida se adaptó y se continuó pero en cambio el signo igual aunque se conociera aunque hubiera alguno que lo dijera pues no no se adaptó tardó mucho más tiempo no sé exactamente cuál fue la cosa yo lo que quería añadir sobre lo que estabas diciendo ahora de cómo hacía Diofanto cómo hacía Ozanam yo lo que sí quería añadir es que vale la pena leer ahora ya que hemos escuchado como lo explicabas y que ya la gente está introducida leerse el artículo del Archive for History of Exact Science de este año pasado que salió sobre esto y que allí hay mucho más ejemplos y quizá más ideas para entender un poco lo que es Diofanto y lo que hizo Ozanam lo que aportó Ozanam porque no es únicamente hacer el álgebra que bueno está bien que es decir suponer el problema resuelto hacer análisis y trabajar con aquella X con aquella Y no, no es que él va más allá un poco más allá porque después busca la solución general pero no con X e Y sino que intenta buscarla con lugares geométricos y es que eso es lo que yo creo que le da un gran valor al texto al manuscrito porque llega a los lugares geométricos y esto bueno no 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 es tan fácil porque es un problema muy sencillo aritmético como tú has explicado y que tiene todo este procedimiento y que además él lo sigue rigurosamente rigurosamente yo cuando te voy a decir escrupulosamente yo hubiera dicho rigurosamente porque es muy riguroso en su trabajo cambio Bachet yo creo que no tenía este objetivo Bachet no tenía el objetivo de introducir el álgebra en Diofanto Bachet lo que yo creo que quería hacer era traducir del griego al latín para que la gente conociera esta obra de Diofanto y entonces claro compararlo con Bachet en función de Biet no sé no era el objetivo de Bachet lo que quería era darlo era una traducción es como cuando Comandino hizo la traducción de Aristarco del griego al latín dijéramos es una traducción para dar a conocer una obra antigua y además era una obra que estaba perdida la de Diofanto y entonces bueno fue muy útil esta obra de Bachet porque es la que permitió a Ozanam hacer todas estas construcciones de otra manera quizá no no hubiéramos sabido que en aquella época ya hacían estas construcciones Ozanam yo creo que Ozanam tiene aún mucho para estudiar yo estoy con con esto y luego con la relación que habéis dicho de De Charles y de Ozanam yo creo que Ozanam en el curso matemático tiene también parte de la geometría de los elementos de Euclides y también se refiere al álgebra también se refiere a la parte de las proporciones lo digo por lo que preguntaba Leo Leo Corri bueno no sé nada más no quería apabullar ¿alguien otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? Pedro tú tú mismo di no que yo que estoy no que estoy de acuerdo con lo que ha planteado Bachet yo creo que estoy de acuerdo con ese es el objetivo Bachet lo que pasa es que sí que además añade algunas cuestiones aparte de la traducción digamos añade algunas cuestiones pero pero por supuesto nada de relación con la geometría incluso algunas generales que luego Zanam en su texto dice hay alguna cita a Bachet y en otro pues claro es que contarlo todo es estar hablando mucho tiempo claro que sí que cita a Bachet diciendo que que Bachet deja algunos de los problemas que añade solo los resuelve parcialmente y lo resuelve parcialmente porque entre otras cosas necesita un lenguaje más potente que sí que usa Zanam y entonces tiene soluciones más generales y que Bachet se queda un poco la hace pero no no completas ¿no? sí sí y yo lo que he dicho antes también estoy contigo creo que Zanam es un autor para estudiar mucho yo empecé a leer por curiosidad el tratado de las líneas de primer género el tratado de las cónicas y bueno no lo terminé porque va uno siempre pillado de tiempo pero me pareció digno de ponerse a trabajar el tratamiento que hace de las curvas cónicas y de otras curvas que también trabajo pues nada muchas gracias a todos por vuestra asistencia muchas gracias a Pedro muy bien Pedro excelente y bueno hasta la próxima la próxima sesión